Ah, a ver... Los frijones... Se les tiene que acabar esa espuma que tiene ahí, o sea, hasta que se acabe esa espuma, que ya no tenga espuma, ya están chidos... Tomar a ver si no tiene el teléfono ahí adentro... Ya que se acabe, al ratito, cuando ya, ya, que ya hirvieron bien... Y se le acabó la espuma, ya estuvo... Ya, ahorita que estén ya chingones, ya lo podemos... Dale, ¿y qué? ¿Quién los va a probar? Primero... ¡Vale! ¿Qué? ¡Gracias!